También zigzagueando entre los conos, hasta llegar a donde se encuentran los globos. Llegan a agarrar un globo, lo hinchan, se ponen de espaldas con el globo en medio de los dos, es reventar. ¿Sale? Si, hacer trampa con las uñas ni nada. ¿Y el que pierda son toques? El que pierda son toques. Ah, es cierto, la charola se las pasa suci y es ir zigzagueando con la pelota en la cintura, cargando la charola de vaso sin tirarlos. ¿Listos? Vamos a entrar. ¿A cuál, mi chula? Acá. A la que se cae lejos, ¿síbe verdad? Sí. Allá donde está Santiago. Cinco, cuatro, tres. Regresamos, regresamos rápidamente, señoras y señores. Este es su programa, el show del conejo. Y están nuevamente con nosotros los integrantes de la banda Show Crisol. Y lógicamente tienen que pasar por este reto deportivo que ellos se van a poner de acuerdo en qué pareja serán. Ya les platicamos la dinámica entre Susy y yo. Y ustedes dirán, ¿quién es Inicia? Los bebés primero. A ver, los bebés. A ver, aquí. ¿Dónde va la cintura? Él sí tiene cintura. Si quieres ponernos, hombre. Por eso hay que decirme aquí. Si quieres ponernos, no tienes cintura. Ok. Pásale, la charola, Susy, por favor. Que no se caiga la pelota porque pierden automáticamente. Terminan el juego, pero ya es. Sí, sí. ¿Listos? Ahora sí, más el dejo. De ti, te compras. No, vale. Y con música, claro. Pero bailando, la sonora. ¿Lista? No, no toques robo. La parabólica y la cintura parabólica para los caballeros. Gira, gira. No, no toques. No, no toques robo. No, no toques robo. No, no toques robo. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Ya, ya, ya. Sigan, 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 sigan. Sigan, sigan. Capaz, 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 capaz. Capaz, capaz. Capaz, capaz. Capaz, capaz. Capaz. Capaz, cha, 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 cha. Yo voy a quedarme en la mompeta. Laies en los dos heels. Mamá afortun Jason. Seguro, womens cavar a casa de nosotros. if Maas쪽. ¡Ahhh! ¡Dónde, déjame! ¡Dónde! ¡Ahhh! ¡Mira, me lo están dorando! ¡Ahhh! ¡Cállalo, cállalo! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Ok! ¡Sigue en tu aparición! ¡Sigue en esta entrevista! ¡¿Listos?! ¡Listos!